CASA JUNIORS ESTOY NOS TENCOS DE CASA JUNIORS INSERVAMOS DE GRAVIDAD MUSICAL UN, DOS, TRES BAILA NEGRA DE TRASIERO GRANDE BAILA BAILA GOZA NEGRITA SABROSA BAILA NEGRA DE TRASIERO GRANDE BAILA 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 Baila, negra de trasero, grande, baila Baila, goza, negrita, sabrosa Baila, negra de trasero, grande, baila Baila, goza, negrita, sabrosa Abuelita Vamos a cambiar el ritmo estos cabros Este es el baile de la cintura Para las morenas también las rubias Raca gordita, derecha o zurda Sale en el sol o caiga la lluvia Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Llego pa' la disco buscando una nena Cuando me dicen se formó una pelea Eran chicas haciendo competencias Unas en la silla, otras en la mesa Analiza también la dereza Gritándole a mi yoki que suene la plena Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura ¡Novenen! 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 Casa Juniors ¡Esto es riqui! ¡No te convierta! ¡Juniors! ¡Juniors!